Desde aquel día que te vi por vez primera Quise que para mi fuera y que viviera junto a mi Pero pensaba como hacer pa conquistarte Yo no tenía palabras para poderte decir Que me flechaste desde ese primer momento Sentí que mi corazón se me quería salir Pero Diosito puso en mi palabras claras Y así logré conquistarte y ahora vivo feliz Ay Dios mío yo quiero agradecerte Por esta mujer buena fuiste tú quien me la envió Ay Dios mío yo no quiero perderla Porque la amo tanto, ella es la dueña de mi amor ¡Qué sentimientos santos por ella! Quiero decirte que haces parte de mi vida Eres mi reina consentida, que tú eres mi adoración Porque contigo siempre todo es alegría Por eso es mi consentida, que más le pido a mi Dios Que nunca cambie, que siga siendo sincera Yo quiero esa mujer buena que un día conocí Un amor grande es el que siento Un amor grande es el que siento Pa ofrecerte estar contigo hasta la muerte Si tú lo quieres así Ay Dios mío yo quiero agradecerte Por esta mujer buena que un día conocí Por esta mujer buena fuiste tú quien me la envió Ay Dios mío yo no quiero perderla Porque la amo tanto, ella es la dueña de mi amor Ay Dios mío yo quiero agradecerte Por esta mujer buena fuiste tú quien me la envió Ay Dios mío yo quiero agradecerte Ay Dios mío yo no quiero perderla Porque la amo tanto, ella es la dueña de mi amor ¡No quiero agradecerte! ¡Solid!